El americanismo de ayer, de hoy y de siempre, levanta la voz y pide refuerzos para su equipo. Henry Martín hizo cuatro tantos en el torneo y Federico Viñas anotó una vez. Esos números hacen notar la necesidad de un killer en el ataque. Es bien fácil esto. Los partidos se ganan con goles. Entonces, si no tienes un goleador, las estadísticas también son frías y muestran que hizo falta gol. Juan Otero llegó como prioridad para el equipo. Sin embargo, solo jugó 285 minutos en el torneo. Tuvo dos partidos como titular, anotó un gol y no dio ni una sola asistencia. Esa fue una duda constante de todo el campeonato desde que comenzó. Entonces, sí, ahora sí que desde que se fue a Ibarra no había alguien que diga este puesto es mío. La pareja de Bruno Valdés y Sebastián Cáceres no ha logrado la confianza de aquellos que defendieron por años a las Águilas. Jorge Meré, solicitado por Santiago Solari, nunca pudo ganarles la titularidad. Lo que le hace falta a la América son unos centrales y no fue un acierto el que hayan vendido a Jared Ortega, que es un jugador que podría haber suplido de buena manera a Valdés, a Suárez o al que estuviera en la saga central. Es la sugerencia de refuerzos de aquellos que hicieron grandes a las Águilas. Y de alguna forma, el eco de lo que opina el americanismo. ¡Gracias!